A 20 mil millones de pesos llega la suma de los bienes incautados al exdirector de Cardique, Olaf Pueyo, y otros funcionarios de esta entidad, investigados por la presunta desviación de 28 mil millones de pesos a través de más de 200 contratos irregulares para obras de limpieza de canales y arroyos inscritos durante el año 2016. Hacían unos contratos que eran ficticios, montaban todo el objeto contractual, esto además pasaba, debía tener el visto bueno del subdirector ambiental. Con eso hacían ver que contratistas que no existían realmente porque se hicieron verificaciones de sus contratistas, los contratistas eran ficticios, hacían pues todas estas obras. Fueron en total 104 los bienes entre sociedades, inmuebles y vehículos, a los cuales la Fiscalía les aplicó extinción de dominio en Cartagena y Turbaco, los cuales habrían sido adquiridos durante el tiempo en el que se realizaron las contrataciones ficticias. A partir de cuando él empezó a suscribir los contratos, es que él empezó a lucrarse de los mismos y empezó a adquirir los inmuebles, o sea, los inmuebles fueron adquiridos dentro de la línea de tiempo que se tiene establecida en este tipo de imputación. Las investigaciones continúan para establecer si no existen otros hechos irregulares que se hayan presentado en la Corporación Ambiental antes de la fecha de los hallazgos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!